Bueno y ya está con nosotras Javier Ruiz, oye muchísimas gracias por estar, nos hacía un montón de ilusión Un honor y en fin, agradecido, o sea que vosotros sois los de Spanish Revolution Si, nosotros somos, no yo sola eh, hay más gente, está en una cueva muy oscura Altín solos, queridos amigos, os he estado buscando todo este tiempo Como en esa cueva en la que estás tú ahora mismo, pues algo así Si, esta es la cueva de la explotación infantil Digo que yo estoy como los niños cosiendo balones, pues en esta estamos Claro Dicho esto, oye agradecido, encantado y en deuda con vosotros Oye que va, para nada, encantada yo que estés aquí, vamos, encantadísimos estamos A la orden me tienes, dispara, que me das mucho miedo Si, quería preguntarte lo primero, que es la pregunta que les hacemos a todos los invitados e invitadas que vienen aquí ¿De qué estás tú hasta el coño, Javier? Uff, te voy a decir una de las varias Me parece bien Hasta las pelotas, de verdad Si, esto que dicen que dices buenos días y te contestan, serán para ti Esto, esto, esto es, ay me encanta Hasta aquí arriba estoy, si, de verdad, de verdad, es agotador Si, si, si Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, que sé que en esta tenéis un poco de mili, vosotros tenéis mucha mili Duro, eh, te lo digo, yo alguna pesadilla he tenido, eh Sí Te aseguro que sí Yo, yo de verdad que creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que serenarnos Yo pido un poco de calma, o sea, un poquito de tranquilidad, no todo el mundo es el enemigo Y no todo el mundo, en fin, porque piense distinto a ti es fusilable Yo creo que ya está, ya, ya, ya Ya, ya vale, sí, yo también, yo hago siempre llamamiento a la calma Pero no, no surte efecto, por lo que sea Oye, te decía que me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí Porque, eh, bueno, esto es, yo creo que bastante curioso Sabes que yo, que soy periodista, iba a currar en las mañanas de cuatro ¿Qué dices? Iba a hacer la entrevista, que me recomendó Fallarás Eh, justo el verano que se acabó las, eh, las mañanas de cuatro Perdóname, es lo que te iba a decir, y no me digas que me dejaste por otro Eh, o sea, la cosa es que no llegué a hacerla Porque, eh, porque se canceló el programa, claro Y me fui a la sexta, que era como la otra opción que tenía Eh, vale, venga, te lo voy a dejar en que estas eran las dos opciones Eran las dos opciones que se me abrieron en el momento Y de hecho yo decía, bueno, esto no lo reconoceré nunca fuera de aquí Por si alguien me da trabajo en algún momento otra vez Pero, eh, yo, luego estuve bastante tiempo en la sexta Pero yo dije, bueno, voy a la sexta Pero, hombre, si me llama Javier Ruiz para las mañanas de cuatro Me voy a las mañanas de cuatro Pues, 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 mira, creo, creo que la resucitan con otro nombre Y con otra fórmula y con otra cosa O sea, que, eh, todavía igual estás a tiempo Me temo que no con Javier Ruiz porque ahí yo ya Ya, eso ya, y te he hecho por eso Como decía Rajoy, ya tal Ya tal Ya tal Te iba a preguntar, porque bueno, ahora estás en las claves de Televisión Española Estás también en la cadena SER ¿Por qué se acabó las mañanas de cuatro? Y sobre todo, ¿estás también hasta el coño de que te pregunten por qué se acabó? No, 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 en esto en absoluto Yo, en esto digo, tengo mis sospechas Pero, te voy a reconocer la verdad No me gusta especular, primero, sobre mí Porque no me gusta nada esta cosa protagonista Ni, segundo, yo soy víctima de nada Yo, en esto, te digo una cosa que lo digo de verdad Y te lo digo en serio Con todo el respeto a quien toma esa decisión Que es el editor de Mediaset, en aquel momento es Paolo Basile Yo respeto su decisión No la comparto Y se lo dije a él, y lo he dicho en público Pero la respeto profundamente Creo que los editores no inauguran la libertad de expresión cuando te nombran Y no inauguran la censura cuando te callan Quiero decir que es una cadena privada Que tiene todo el derecho del mundo a poner y quitar los programas Yo simplemente no compartí aquella decisión Creo que fue un error y se lo he dicho a él Y creo que había un espacio Para la, en fin, polémica, discusión Debate político, libertad de expresión Y creo que, bueno, pues a mí me hubiera gustado Como a ti, imagino que aquello hubiera seguido Pero lo respeto profundamente No tengo nada malo que decir de aquello Tengo muchas cosas que yo pienso Pero no que yo digo O sea, yo respeto aquello Y no, no estoy cansado Yo en esto, me vas a perdonar Te lo voy a decir a ti Y juro por Dios que esto no es conocerte la pelota Pero yo no creo que haya malas preguntas Creo que puede haber malas respuestas Pero yo, me verás que no me escondo mucho Cada pregunta que se me hace Yo digo, oye, mira, esto igual no te lo quiero comentar Pero no me parecen malas preguntas Así que tú dispara con lo que quieras Y dicho esto, pues me da mucha pena que aquello pasara Y también te digo No me erijo en víctima de nada Es lo que hay Y una pregunta que hacemos muy poco ¿Tú eres feliz donde estás ahora? Yo soy muy feliz donde estoy ahora Muy, muy feliz Y te voy a decir una cosa Que juro por Dios Que no quiero que suene a peloteo Al presidente de la corporación De Radio Televisión Española Pero tengo un margen de libertad de expresión Que agradezco como no te imaginas A mí Televisión Española Me ha permitido hacer El debate sobre el Rey Esto, insisto, es la cadena pública Y una cadena institucional Y me ha permitido Nadie me ha llamado para decirme Oye, esto no Ni aquí no te metas Yo no he recibido esa llamada Y la hubiera entendido Insisto, la entiendo siempre Creo que los editores tienen derecho a hacer esas llamadas No me parecen censura Salvo que te digan Oye, mira, no tocas al PP Porque, en fin Pero no me parecen mal las llamadas de los editores Para llevar la línea editorial Eso es lo normal Es de hecho lo habitual en algunos casos Y mientras no crucen ciertas líneas No cruzan lo delictivo Si me dejas que te lo diga así Pero estoy muy, muy feliz Porque se me está permitiendo Hacer un trabajo periodístico Y esto últimamente escasea Últimamente es muy complicado Así que yo estoy feliz Y agradecido a Televisión Española Y también te digo Sin rencores El día que Televisión Española Decida que esto se acaba Porque me imagino que en algún momento Dirán hasta aquí Normal en todos los medios de comunicación Todo tiene un principio Todo tiene un final ¿Me dejas que no me ponga muy pedantín? ¿Me ponga solo un poquito? Yo tengo miedo siempre a elevarme Porque empiezo a citar y a citar Y acabo siendo insoportable Así que voy a intentar no ponerme mucho Pero Cherry Blair La mujer de Tony Blair Tiene en la biografía de Blair Una frase que me parece maravillosa Cuando Tony Blair gana En el Reino Unido Y se convierte en el primer ministro Más votado de la historia Y entra en el 10 de Downing Street Y está recibido entre aplausos Cherry Blair le pone en su sitio Y le dice Escucha esos aplausos Porque siempre se entra así Entre aplausos Pero siempre se sale entre abucheos Este es el fin de todos los periodistas Cuando los datos no van bien Cuando las cosas no funcionan Pues los programas suelen acabarse Yo insisto Pase lo que pase Digo Estoy feliz Uno Y agradecido Dos Por la libertad de expresión De la que estoy gozando Que es mucha Y hablabas antes del clima En las redes sociales Pero quería también preguntarte Como conductor Que eres además de un programa De televisión ¿Cómo ves el clima mediático? ¿Cómo ves estas tertulias Que se están haciendo ahora En la que se da voz A determinados colectivos De extrema derecha O con ideas de extrema derecha O a determinados periodistas Que se ha demostrado Que han mentido repetidamente Mientras se deja fuera A otros quizás más interesantes O que por lo menos No han faltado tanto a la verdad Sí, yo lo veo mal Y creo que en esto El público Vuestro Nuestro Tiene que aprender a distinguir Y tenemos que enseñarle a distinguir Porque evidentemente No lo hemos hecho hasta ahora Y no lo hemos hecho bien Yo creo que el clima periodístico Está bien Sí es periodístico Pero hay muchos periódicos Y muchos periodistas Que no están haciendo periodismo Que lo que están haciendo es Política Activismo O inversión Porque es literalmente Los tres grados de esto Hay quien hace política Abiertamente Porque se lo cree Sin esperar nada a cambio Hay quien hace activismo Porque cree en ciertas causas Y cree que esas causas Hay que defenderlas Da igual lo que cometan De errores los tuyos Creen en el activismo Y hay quien hace inversión Y esto es lo peligroso Hay quien invierte en ciertas causas Porque cree que le van a dar Réditos Y entonces cultiva a la ultraderecha Pensando que la ultraderecha Luego va a ser buena para ti Y yo esto es lo que me preocupa Me preocupa mucho Quien hace política desde el periodismo Me preocupa mucho Quien hace activismo Porque por muy hooligan que seas De los tuyos Los tuyos también cometen errores Ser crítico con los tuyos Te honra Te honra a ti Y creo que el activismo ese es malo Pero los que más me preocupan Son estos Los que hacen inversión Porque esa gente no hace periodismo Esa gente prostituye al periodismo Esa gente convierte Lo que debiera ser su profesión En lo más barato y vulgar que hay Y es ponerte en venta Y esto es algo que yo creo Que debemos enseñar a la gente a distinguir Hay gente que es venable Hay gente que es comprable Y hay gente que no Y este es el problema El problema que tenemos Es que tú ves el paisaje Y dices Uy todo parece igual Pero no todo es igual No todos son iguales De hecho ¿Tú crees que enfadas tanto A la extrema derecha Y te atacan tanto en redes sociales Precisamente por esos datos Que das A los que nos tienes acostumbrados Por esa información En vez de tanta opinión A la que probablemente Estamos demasiado acostumbrados En estos tiempos Si a mí todos esos hooligans De una ideología Me molestan solo por una cosa Cuando yo critico a Pedro Sánchez Y lo hago bastante a menudo Yo he sido muy crítico Con la falta de ayudas del gobierno Tengo Si uno se asoma Por ver simplemente Las huellas escritas Lo hablado Y lo dicho Se pueden ir a los dos archivos Televisión española Y a la cadena SER Que es donde yo estoy ejerciendo ahora Pero Si uno mira Yo he sido insisto Crítico con el gobierno Con la falta de ayudas He sido crítico Con el desastre Que ha habido En el tema De los autónomos Y de como Las ayudas al comercio Se anunciaron Y luego no había nada He sido muy 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 crítico Con muchas cosas Pero todos estos hooligans De la derecha Cuando tú haces eso Callan No te aplauden Porque dicen ¿Ves? Esto es periodismo Y no, no Simplemente se callan Pero cuando criticas A los suyos Entonces Entonces eres un rojo Un bolivariano Un comunista Y cosas que Yo siempre digo Que tengo una amiga Que me dice A mí me define Dice Tú no eres rojo Tú eres rosa palo O sea Esta es la mejor definición Que me han hecho en esto De decir Mira No, no va de esto Yo puedo tener El corazón a la izquierda Y puedo creer Si esto te define Como persona de izquierdas En el matrimonio homosexual Lo creo En el derecho al aborto Lo creo En la igualdad De los inmigrantes Y los nacionales Lo creo En muchas cosas Que te pueden definir Como una persona de izquierdas Pero yo Antes de ser más o menos de izquierdas Soy un periodista honesto Y yo creo Que cuando yo critico a la izquierda Eso es muteado Silenciado Por todos estos hooligans Pero en cuanto tocas a la derecha Eres un hijo de puta De colores Y esto Esto no puede ser Esto no puede ser La verdad es que eso me enfada mucho Porque es verdad Que además tengo la sensación De que siempre se culpa A la izquierda O a lo que ellos consideran Que son periodistas Izquierdas Etcétera De no hacer autocrítica De defenderse a los nuestros Y no es verdad Yo lo veo mucho más Por ejemplo En gente que sigo de izquierdas Que en gente de derechas El reconocer fallos propios O fallos de un partido Con el que pueden ser Más afines Que nadie es 100% afín a un partido A no ser que trabajen para él Claro Claro Esto es lo que a mí Me enfada En el panorama periodístico Que me preguntabas Yo creo que en el panorama periodístico Hay periodistas Hay periodistas De Conservadores De derechas Yo mira Te voy a poner un nombre Que está sobre la mesa Que es Fartalejos Fartalejos es un señor Conservador De derechas Pero es un periodista honesto Y es un periodista Que cuando Tiene Que criticar a la derecha Lo hace Yo puedo estar En el otro espectro ideológico Puedo creer más En Oye La intervención del Estado Los derechos de la mujer En la igualdad Todo eso Yo me lo puedo creer más Eso me coloca la izquierda Perfecto Pero creo Que soy honesto En la crítica Y cuando la izquierda No hace mal Hay que contarlo Porque ese es nuestro trabajo Pero insisto Hay gente que no está buscando periodismo Hay gente que está buscando trincheras Y lo peor de todo Hay gente que está buscando blancos No trincheras Sino objetivos Que nos ponen Literalmente La diana en la cara Y dicen Este Es el tío al que hay que perseguir Y esto no puede ser Y esto hay que educar No a esas formaciones políticas En las que no puede ser Sino al público Al público hay que decirle Oiga Que a usted le lleven la contraria No convierte A la persona que lo hace En una mentirosa En una manipuladora O peor todavía En una persona A la que se puede acosar Atacar O agredir Y estamos en ese camino Así que Tú me preguntas Cómo ves el panorama periodístico Yo digo El periodismo bien Gracias Lo demás Lo que está disfrazado De periodismo Y no lo es Eso Eso me preocupa mucho Porque hay que desenmascararnos Porque ya está bien Entonces tú sí que crees Que estamos en ese camino Que cada vez la gente Va a buscar más La información Porque es verdad Que están surgiendo También muchísimos medios Pequeños Y hay muchos más canales Que antes Entonces la gente Sí que puede ir A sitios En los que sabe Que de verdad Puede encontrar algo válido O algo en el que No le van a intentar Meter una trola O meter datos falsos Totalmente Totalmente Yo creo que El periodismo No lo define El medio Quiero decir Hay medios que son Periodísticamente muy potentes Y que tienen unos estándares Eso está muy bien Pero hay periodistas Muy buenos fuera de los medios Te voy a poner un ejemplo Que yo considero Un tipo de rigor Yo creo que Es un gran periodista Habla con sus fuentes Intenta controlar Y se equivoca Como nos equivocamos todos a veces Pero que es un periodista de rigor Ernesto Ekaizer Y Ernesto Ekaizer A día de hoy No está ya En las grandes cabeceras Pero es un gran periodista Yo insisto Creo que el periodismo Me pasa Esto me vas a perdonar Ya te digo Que se me van las citas Te lo voy a definir Como Había un juez del supremo Que definía la pornografía Él decía Yo no sé definir la pornografía Pero sé identificarla Cuando la veo Pues yo digo lo mismo Yo quizás no sepa definir el periodismo Pero sé identificarlo Cuando lo veo Y la pornografía periodística Tampoco sé definirla Ahora Huele Que Apesta Y huele Que yo sé reconocerla Cuando la huelo Y quería hablar contigo También antes de que te vayas Un poco del panorama político Porque es verdad Que para un periodista Además como tú Que es también una persona Evidentemente Interesada por la actualidad política ¿Cómo has vivido Por ejemplo La guerra en el Partido Popular? Que yo creo que ha sido Uno de los grandes acontecimientos Del panorama político español De los últimos años Pues mira Te voy a hacer una lectura Que yo no he visto por ahí Y que quizás Tiene la cadencia De mis vicios De por dónde vengo yo Yo creo que mucho De lo que ha pasado En la opinión pública No te hablo dentro Del Partido Popular Dentro del Partido Popular Las navajas Los puñales Son todos los que hemos visto Y algunos que no hemos visto también Y los regueros de sangre Son los que hemos contado Esto no tiene mucha discusión Pero me sorprende Cómo de rápido Han saltado algunos Los que eran los apóstoles De Pablo Casado A los agresores Y los que han lapidado A Pablo Casado Y creo que hay una clave En todo esto Y es el presupuesto Presupuesto Perdón El presupuesto publicitario De la Comunidad de Madrid Creo que la clave Que explica Cómo han cambiado Las posiciones De muchos medios De comunicación Es la publicidad La publicidad De la Consejería De Sanidad de Madrid La publicidad Del Canal de Isabel Segunda La publicidad De la propia Institución Gobierno De la Comunidad de Madrid Que de repente Haces un repaso Y son los grandes Anunciantes De medios Que tú creías Conservadores Y calmados Y de repente Has visto que eran Punkis Y que se convertían En medios Que decían Casado dimisión En portada En portada Como única noticia Vete ya Y tú dices Pero como un periódico Como este Que ha sido siempre Conservador Tranquilo Que no ha pedido En fin Ni la cabeza del rey En los peores momentos En 24 48 horas Tiene que escoger Y escoge esto Me da la sensación De que no estaban Escogiendo Liderazgo En el PP Estaban escogiendo Cuál era su salvavidas Económico Cuál era su Flotador Para sus En fin Balances Así que igual Mi lectura es esta Ahí viene cojeando De que yo vengo De hacer economía Pero es un escándalo Esto que hemos vivido Periodísticamente Es un escándalo De hecho Fíjate que curioso Que aquí lo hablamos Y vimos las portadas Esos días E incluso Claro Coincidió la guerra del PP Con el estallido De la guerra en Ucrania Cosa que a algunos Les vino también Muy bien Para tapar Toda esa brecha Que se había abierto En el partido Pues incluso Con la guerra de Ucrania Ya empezada Ya las tropas de Rusia Bordeando Digamos la barrera Entrando en el país El mundo Abría todo el bloque Con Pablo Casado Pablo Casado Dimisión La triste ida De Pablo Casado O sea Unas cosas Increíbles A mí me A mí me sorprende No No En fin Lo que ha pasado dentro Que me sorprende Me sorprende Como un grupo parlamentario Que 24 horas antes Te está canonizando 24 horas después Te está apuñalando Eso me sorprende Pero esto es la política Aparentemente La política en España Es así De juego sucio Pero lo que me sorprende Periodísticamente Es Como una línea editorial Puede cambiar así Pero así es así Ha sido absolutamente Alucinante El calambrazo Y yo creo que Solamente se explica De esa manera Porque En fin No hay otra forma De explicarlo No tiene ningún sentido Lo que ha pasado Y ahora Veremos Porque Yo digo Lo que digo siempre Hemos sido Todos Bueno Observadores De Feijó Pero ahora Feijó Empieza a retratarse Hoy ha sido curioso Hoy Feijó Suelta la barbaridad Esta De que se está forrando Pedro Sánchez Bueno Y tú Feijó Cobra más Del impuesto De hidrocarburos De lo que cobra Pedro Sánchez El 60% Va a las autonomías El 40% Va al gobierno central Y cuando tú Dices esto Empieza la lapidación A Claro Es que quieres derribar A tal Los mismos Que yo ya No me los tomo en serio Si mañana Alguien tiene más dinero Que Feijó Para anunciarse Van a decir Ah no, no Feijó Que se vaya Y que venga El nuevo Me da igual quien sea García Margallo Adelante Para adentro Claro En fin Yo creo que hay cosas Que digo que debemos De no tomarnos en serio Y hay que empezar a identificar Quien hace periodismo Quien hace En fin Política Activismo Y quien hace inversión Hay gente que está haciendo inversión De verdad ¿Crees que los primeros pasos ¿Crees que los primeros pasos de Feijó Como sustituto De Pablo Casado Están siendo erróneos? Porque a mí sí que me recuerda A ese último casado Cuando habla por ejemplo De esto No es el Partido Socialista Es el Partido Sanchista Y todas estas cosas El discurso incluso recuerda A ese último casado Que estaba totalmente perdido Yo en esto Voy a ser generoso Con Feijó Para decirte una cosa Y es Creo que los 100 días de gracia Hay que dárselos Y creo que 100 días Dos, tres meses No son mucho Para pedirle a una persona Que acaba de llegar Que ponga orden En esta En fin Cosa que tiene aquí Entre manos Con lo cual Le vamos a dar 100 días de gracia Dicho esto Si hay cosas raras Si hay cosas Que no huelen bien Por ejemplo El pacto en Castilla y León Es una vergüenza Para el Partido Popular Es una vergüenza Para el Partido Popular Un Partido Popular Que ha dicho Esto no va a pasar Ya no digo Si está bien o está mal Ya no digo Si abrir la puerta A la ultraderecha Es o no legítimo Pero un partido Que ha dicho Que no lo va a hacer Y que en 48 horas Traiciona lo que ha dicho Es una vergüenza Para sí mismo Así que creo que Eso es una mala señal Que ha enviado Un Feijó Que para colmo Viene a Madrid Como el último dique De contención De la ultraderecha El hombre que ha derrotado A Vox Y los ha dejado Sin representación parlamentaria El tipo que puede parar Esta sangría Bueno Pues no hemos empezado bien Dicho esto Este juicio Yo digo Te juro por Dios Que me vas a odiar Con esta cosa Del pedantín Yo digo lo que decía Keynes Keynes decía Si cambian las circunstancias Yo cambio de opinión ¿Usted no? Bueno Pues yo digo lo mismo Si cambian las circunstancias Yo cambiaré de opinión Qué remedio Y además Ya para ir terminando Que sé que a las 9 Te tienes que ir a otro programa Que estás ahí encadenado Es que te dejo por otra Es que claro Esto es terrible Pero a las 9 y 5 Estoy con hora 25 De los negocios En directo en la SER Claro Con lo cual Te voy a abandonar por otra Te dejo por otra Bueno Yo espero que veas hoy Hora 20 y pico Que creo que te va a gustar De Héctor de Miguel Ay qué miedo me dais O sea que Veo que tenéis aquí Un circuito del mal Claro Has visto Estamos Estoy en todos los sitios Yo te veo por la SER Claro En lado oscuro Está bien Te vigilo En lado oscuro En el otro lado Quería hablar contigo De una cosa Que a mí me pareció muy curiosa Cuando dimite Pablo Casado Cuando a Pablo Casado Le encierran en Génova ¿No? Ahí hasta que dice Que sí que se va Cuando le dimiten Yo tengo muchas ganas De saber Y quiero saber Qué piensas tú Qué es lo que ocurre En esas horas En las que Pablo Casado Pasa de ir con todo Y llevar a los tribunales A Ayuso A decir Las explicaciones Que me ha dado Ayuso Me han convencido Me voy a Génova A ver quién de mí Yo a esto Me vas a perdonar No quiero ser demasiado contundente Pero a esto Yo le llamo Homertá Este es el pacto De silencio Que firman Quienes están En la mafia El de No vamos a matarnos Porque No se ha aportado Ninguna prueba Es más La documentación Que se ha aportado Siembra muchas Muchas dudas Por ejemplo Los dos Tres sellos Que lleva esto Están sellados Los papeles Antes de que esté entregada La mercancía ¿Cómo es posible? Salvo que Que vinieran en el avión De Isabel Díaz Ayuso Salvo que Fuera Isabel Díaz Ayuso La que trae El material Y el hermano El que lo cobra Esto no se ha aclarado Esto no se ha explicado No se ha explicado La repercusión del IVA Está exento de IVA Ese material Pero se cobran 250.000 euros de IVA ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que una persona Que no tiene ninguna experiencia Haga de mediador En este sector Que es tan especializado Y tan específico? Nada de todo eso Se ha aclarado Si le ha dado explicaciones A Casado Y Casado las tiene Y Casado ha dicho Que estas explicaciones Son algo Que el público merece Debería darse al público Y si no Y si no Lo que tenemos que concurrir Es Bueno Pues se ha llegado A un pacto de silencio Y esto En mi pueblo En la Venecia Natal Se llama Se llama Omerta A ver ¿Dónde se va a ir ahora Pablo Casado A trabajar? Bueno Yo Te reconozco una cosa A mí me da pena Pablo Casado Porque creo que es un tipo A mí también Que ha intentado Limpiar esto Y lo han limpiado a él Y te voy a decir una cosa Y esto te va a sorprender Pero es el segundo Cristina Cifuentes Que tiene mil problemas En su vida Pero Cristina Cifuentes Intentó también Limpiar la corrupción En el canal de Isabel II Y qué casualidad Cayó Isabel II Perdón Cayó Isabel II Cayó Isabel II Y cayó Cristina Cifuentes Cayó Cristina Cifuentes Recuerda además Cómo fue Salieron Primero un escándalo De si estaba liada con Después Un máster Y después Las crepas Tres Exclusivas En dos semanas Yo cuando son Tres en dos semanas A eso no le llamo Exclusiva Le llamo campaña Y esta fue la que pasó O sea que Me da la sensación De que el que intenta Limpiar dentro del Partido Popular Dentro de Génova Acaba muerto Recuerdo otro nombre más El tercero Que es Jorge Trías Jorge Trías Añer El abogado Que tiene los papeles De Bárcenas Y recibe visitas Lo ha contado él mismo Nos lo contó a nosotros En las claves Pero lo ha contado En el podcast De Álvaro de Cózar Antes incluso Y es una cosa Que si os queréis asomar Este es mi momento Cuña Si queréis ver la entrevista En el Player De Televisión Española Ahí está Pero cuenta Como le van a visitar A decirle O te callas O te cerramos el bufete Y le cerraron el bufete Así que a mí me da pena Pablo Casado Porque creo que Más allá De todos los errores Que ha cometido Ha intentado limpiar esto Y lo han limpiado a él A mí me da mucha pena Pero también tengo que decir Que creo que su imagen Ha salido reforzada De esta crisis Su imagen de cara al público Aunque evidentemente Políticamente Yo creo que ya No tiene mucho que hacer Porque en el Partido Popular Dudo yo Que le den Ninguna visibilidad Por lo menos de momento Pero sí que considero Que la gente Sí Pero fíjate Que política tenemos Y cómo tenemos la política Nos hemos fundido La nueva política Pablo Iglesias Albert Rivera Y Pablo Casado Sí En tres años Esto es lo que hemos hecho Nos hemos fundido El que era El futuro de la política En España Y no ha caído Pedro Sánchez Porque está en Moncloa Dale un rato Que veremos Esto es una diversión Que no para Oye Y te tienes que ir ya Javier Ruiz Así que dime ¿Experiencias paranormales Has tenido? ¿Sí o no? No soy consciente Pasan cosas Pasan cosas paranormales En el periodismo Pero no soy consciente ¿En la ser no hay fantasmas? No me lo puedo creer ¿Tú crees que Fantasmas hay uno? ¿Cuánto? Pero 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 no No que yo sepa O sea Yo no he visto Aquí me vas a perdonar Pero esto Esta que está Yo te veo abajo Esta que está abajo Pasea por esos pasillos O sea que Luego le preguntan ¿Eh? Vosotros le preguntáis después Claro Me voy a hacer un cuarto milenio Voy a hacer un cuarto milenio En los pasillos de la ser Oye Javier Pues muchísimas gracias Te dejamos ya Y ya otro día te vienes Cuando queráis Y charlamos más Un placer de verdad Que sepáis que Se os quiere mucho Se os tiene mucho miedo Spanish Revolution Que sepáis que se os tiene Todo el respeto del mundo Y todo el miedo del planeta Pero si a ti Te hacemos todo el rato Vídeos Vamos Te sacamos de ahí todo el rato Me dais un miedo Yo cada vez que veo Que pone Javier Ruiz Trending Topic Pienso ¿Qué habrán hecho Los cabrones de España? O sea que Dicho esto Oye Un beso muy fuerte Cuidaos mucho Y como decía Mariano Sed fuertes Hacemos lo que podemos Yo tengo un libro Poca broma Tengo un libro de frases De Mariano Rajoy Cuando quieras te lo digo Quiero copia Quiero copia Está hecho Te lo llevaré un día Sed fuertes Hacemos lo que podemos Y de la segunda ya tal Muchísimas gracias Javier Ha sido un placer charlar contigo Un beso muy fuerte Nos vemos pronto Un beso a ti Nos vemos pronto Adiós